A lo largo de los años, han habido teorías sobre planetas ocultos o perdidos en el Sistema Solar, como el Planeta 9, Nibiru, estrellas perdidas, agujeros negros, entre otros objetos más. Hoy vamos a ver uno de esos objetos que pudieron estar en el Sistema Solar, el Planeta Vulcano, el planeta más cercano al Sol. Quédate en Superavión Documentales. En 1840, el director del Observatorio de París, Urban Le Verrier, junto a varios matemáticos, descubrieron una anomalía en mercurio. Este planeta tenía una variación de 43 segundos de arco en el perihielo de mercurio. Ellos usaron los estudios sobre la gravedad de Isaac Newton, y dieron la hipótesis que habría un planeta más allá de mercurio, uno más cercano al Sol. Esta hipótesis fue respaldada, ya que la gravedad de Neptuno, perturba a la de Urano, y fue predicha con anterioridad. Así, que al tener varios estudios de respaldo, esta hipótesis fue publicada, y entonces, se dieron a la tarea de buscar al planeta Vulcano. Los astrónomos aficionados y profesionales, participaron en la búsqueda de este extraño planeta. Entre 1826 y 1843, un astrónomo aficionado intentó buscar a Vulcano, apuntando a las inmediaciones del Sol, pero no encontró nada. El problema del planeta Vulcano, es que al estar tan cerca del Sol, era prácticamente invisible por la intensidad de la luz. Sin embargo, cuando se presentaban eclipses, era una oportunidad muy buena para apuntar y buscar el planeta. Pero en los que se presentaban, fracasaba la búsqueda. Aunque la publicación de Berrier, sobre este hipotético planeta, era en su mayoría aceptada, algunos astrónomos profesionales, dudaban de la existencia de Vulcano. Esto debido a un acontecimiento. España, 1860. Estaba programado un eclipse total de Sol. Los astrónomos, ponían los mejores instrumentos, para observar el cielo y encontrar a Vulcano. Los astrónomos, no encontraron nada, aún con la mejor tecnología de esa época. Berrier, falleció en 1877, con la idea de que descubrió un nuevo planeta. Después de este acontecimiento, el estudio perdió un peso importante para su investigación, y corrió el peligro de que no se continuara con la búsqueda. Pero esto no fue así. El clímax de la búsqueda llegó durante el eclipse de 1878. Varios astrónomos profesionales, se reunieron en Estados Unidos durante el evento. Incluso Thomas Alva Edison asistió, pero para probar un nuevo invento, además de intentar descubrir a Vulcano. Todos estaban coordinados, para hacer un barrido del cielo, y probar de una vez por todas, si existía Vulcano o era falso. En conclusión, no fue hallado. A partir de ese evento, el peso que causó Vulcano cayó, dando por casi terminada la búsqueda. Una última observación fue en 1883, durante un eclipse. Aún con instrumentos muy avanzados para la época, la búsqueda fue un fracaso. Y es así como se dio por terminada, la búsqueda de Vulcano de manera profesional. Aunque los años siguientes, astrónomos aficionados, siguieron con algunas búsquedas. Fue hasta 1915 cuando Einstein retomó el estudio. Y gracias a su teoría de la relatividad, pudo dar por fin una respuesta a este, y otras incógnitas más. La anomalía del perihélico de Mercurio, se debe a la fuerza de gravedad que ejerce el Sol al planeta, y provoca esa variación de 43 segundos. Estas ecuaciones predijeron la órbita de Mercurio, así como la de todos los planetas. Esto está vigente hasta nuestros días. A partir de ese momento, se dio como falsa la existencia del planeta Vulcano. Sin embargo, Leberrier se fue de este mundo, con que había descubierto este planeta. Algo que hace pensarnos, qué cosas podemos perdernos, que aún no se descubren, y permanecen sin respuesta, o aún no se sabe. Si te ha gustado el video, regálame un like, suscríbete y activa las notificaciones, para ver más documentales así. Agrega Superavión Producciones, en Facebook, Instagram y YouTube, y a mí, en mi Instagram personal, para tener una comunicación más directa. Esto fue, Superavión Documentales, Hasta la próxima.